Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Deja un tejido Soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti Y te aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonándose mi vocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome, entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un tiempo, la cara mía esta noche por el viaje. Nada la puedo yo hacer, las cartas que escribí nunca las envié, no querrás saber de mí. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fue mil años con otros mil. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo, la cara mía, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje. Estoy aquí queriéndote, ahogándome, entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Estoy aquí queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje. Estoy aquí queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche por el viaje.